En un año electoral, conocer la realidad política del Departamento es fundamental. Canal 4 presenta Plano Político. Miércoles 19 de Julio, 22 horas. Entrevistas, charlas y debates con los principales precandidatos del Departamento rumbo a las legislativas 2017. Miércoles 19 de Julio, 22 horas. Plano Político, por la pantalla de Canal 4, el canal de la familia.